Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy les quiero mostrar un montón de accesorios. Ya me acaban de llegar de esta website que se llama Nihao Jewelry. Creo que así se pronuncia. Bueno, aquí se los voy a dejar para que vean cómo se escribe y tanto en la descripción les voy a dejar un montón de links. Así que pasen a checar en la descripción si tienen alguna duda. Y pues bueno, les cuento. Estas páginas me encantan a mí porque vienen diferentes accesorios de diferentes estilos, minimalistas, de statement. Un montón de estilos diferentes. Y lo mejor es de que vienen a un precio pues muy económico. Ahora, yo elegí varias cosas. Tengo aquí en esta bolsita todo. Y les quiero mostrar lo que yo ordené, lo que a mí me gustó, mi estilo. Pero también las quiero invitar a que chequen la descripción para que vean. Y esto sería una buenísima idea para las personas que quieren emprender un negocio. Se me ocurre. Ya que no se venden aretes, relojes, pulseras, anillos. Baratísimos. Creo que todos los que yo agarré están en menos de 5 dólares. Y la verdad que estos aretes, si ya ando viendo por aquí, los encuentro más caros. Miren, estos son los que estoy usando. Son de ahí. Y son unos inspirados en Valentino, creo. Pero están bien, bien bonitos también los anillos que estoy usando. Son de ahí. Y ustedes saben que me encantan los anillos. La pulsera también tienen muchísimos estilos diferentes, colores. De lo que veas, vas a encontrar de diferentes colores. Unos 3, 4 colores diferentes. Esta se atora con imán. La verdad, la verdad, estoy encantada. Ustedes saben que a mí me encantan los accesorios. Siento que el outfit se ve mucho más elevado. Con más empeño, podemos decir. Cuando agregas accesorios. Y pues, ustedes saben que a mí me encantan los aretes vistosos. Me gusta de los dos. Me gustan también simplecitos. Y también hay ahí. De verdad que van a quedar impresionadas. Que en la website tienen unos aretes hasta de centavos. Sí, centavos, muchachas. De un dólar, dos dólares. Yo agarré de dos, de tres, de un dólar. De todos precios. Antes de comenzar, me gustaría que pasen a seguirme en Instagram. Les dejo en la descripción el link. Me pueden seguir, aquí se los voy a dejar. Por si no nos siguen por allá, a lo mejor ven cosas que no ven aquí. O ven primero allá. Muchachas, todo viene súper bien empaquetadito. No se te van a desbaratar. Miren, como estos aretes vienen hasta con una bolsita de estos de burbujas. Estos son de plumas. De verdad que estos aretes, si los quiero conseguir aquí, no me salen nada baratos. Me los hubiera puesto, verdad. Están hermosos. Estoy segura. Voy a tratar de buscar los precios y puedo ponérselos en la pantalla. Pero estoy segura que estos, a lo mucho, cuatro dólares. De verdad, acá viene el otro. Pero pues ya vieron este. ¿Para qué los hago? Así como viene en ese color. Ahí estoy segura que puedes encontrar de muchísimos colores diferentes. ¿Y saben qué es lo mejor? De que puedes comprar a mayoreo. Eso es lo que estuve viendo. Que a mayoreo te sale muchísimo más barato. Y es ahí donde entra la idea para las personas que quieren emprender su propio negocio. Y comprar varios de estos a un precio más económico. Por ejemplo, yo compré uno y me sale a tres, a cuatro. Pero si compras diez, te sale más barato. ¿Me explico? Y yo sé que aquí hay muchas, muchas muchachonas emprendedoras. Miren estos hermosos de cruz. Ustedes saben que me encantan las cruces. Miren, están súper bien formados. Como otros ya se le hubieran caído las piedritas en la bolsita. Me encantan todos los colores, todos los estilos. Y como estos aretes siempre me inspiran para crear looks de maquillaje. Aunque no me lo crean. De verdad, muchachas. Que miren, si tienen un evento especial aquí, se pueden surtir por poquito. Ok, vamos a ver estas bellezas. Quiero que vean estos otros que están. Están de infarto. Cuando me llegó el paquete estaba yo toda emocionada. Y mi esposo no me entendía. Como, ¿qué es la emoción? Y yo, es que mira. Mira estas bellezas. Esto no lo encuentras aquí por en ningún lado. A menos que lo ordenen así. Pero miren, si imaginan estos fáciles los puedes vender en $25 dólares. De verdad. Y a lo mejor te costaron $6 dólares únicamente. A lo mucho estamos hablando. Y luego ustedes saben que se vienen las épocas de andar bien al tiro. Andar bien guapa. Estos otros tienen como, este, ¿qué son? Ah, son cabellitos. Que ya leí en la forma. Y traen como hilitos. Estos siguientes son de mis favoritos. ¡Qué bellezas! Este color me gustó mucho. Y aparte viene con, este, cocidas las piedritas. Miren este siguiente estilo. Otra idea, muchachas. Se me ocurre para las personas. Yo sé que muchas de ustedes son maquilladoras profesionales. Sí. Ya las he visto en Instagram. A muchas, este, que se maquillan bien precioso. Y en ocasiones, les digo, se inspira uno en un arete, ejemplo. Pero también necesita uno, este, accesorios como este tipo de aretes para acompañar un look bonito de ojos. Entonces, estos están súper bien porque están económicos, bonitos y buenos. O sea, la calidad en realidad está ahí. La calidad está ahí. Este es otro estilo que me gustó mucho. Con florecitas. Miren qué belleza. ¿Se imaginan con el cabello recogido estos aretes? Agarré puros aretes así, exóticos, llamativos. Porque de verdad me gustan los aretes así. Y aparte, este, de los otros sencillitos, esos los consigue uno donde sea. Y les digo, de este lo puedes encontrar en otros colores. Al igual como estos rojitos. Los puedes encontrar en, creo que azul, verde, morado, rosa. Estoy segura. Miren estas bellezas. Me encantan. ¿Se imaginan? Para Navidad. El día de Thanksgiving. Lo que me llamó la atención y vi muchísimo es de que tienen muchos de estos como bordaditos. Este lo tienen también en color oro. Y al igual que este estilo que es algo diferente, pero semejante. Me explico. Y miren, están de buen tamaño. O sea, no están exageradotes. Pero tampoco están chiquitos. Y hay de todo, hay de todo. También hay unos más pequeñitos. Miren, encontré estas cruces de perlita. Estos estilos que también tienen muchos son tipo, no sé, como plastiquito y de material natural, se puede decir. Yute, hilo. De estos hay muchos estilos. Miren, agarré. Se ve bonito, así chiquito. Son de los más chiquitos que escogí, se puede decir. Miren estos estilos. Les digo que se parecen a mis uñas. Este otro y de muchos más. Muchísimos, muchísimos. Ya les enseñé estos. Me gustaron mucho como la combinación. No hubiera pensado que se ve bonita, pero se ven bien preciosos. También estos otros. Estos me gustaron en amarillo, pero los tienen en más estilos, en más colores y algo diferente, como de hilito. También agarré otro set, otra bolsita para anillos. Los que traigo se vendría siendo como un set. Y aquí tengo otro. Me encantan los anillos. También tienen este estilo de aretes súper sencillitos. Les digo, por centavos ahí los pueden encontrar. Se ven raros, pero ya puestos se ven bonitos. Y miren, este es un set de pulseras que agarré de ahí. Viene junta. Creo que está como en dos dólares. Tres dólares si no me equivoco. Miren, esta otra pulserita también me la puse ahorita que andaba sacando todo. Tienen muchas de estas pulseras. En lo personal les digo, me gusta mucho usar pulseritas así, tener diferentes estilos. Esta es otra. Se me hizo bonita. Te la puedes ajustar así. También tienen de estos sets que vienen varias pulseras juntas. Que también me agrada bastante. Y tienen diferentes colores. Yo elegí un azulito, oscuro y esta clarita. Últimamente he estado más en el lado de las pulseras. Y me gusta poder tener así para variarle. Tienen muchas de este estilo. Son como, son como correas. Ajá, eso, correas. Tienen muchas, muchas. Miren, acá les enseñaba esta. Y collares, muchachas. También muchísimos collares. Miren, este collar salió baratísimo. Nada más te lo pones así. Le das vuelta y es todo. Es como un tipo gargantilla, pero es más larguito. Y como gruesito. Me encantó, la verdad. Pues sí, muchachas, eso es todo. Fue bastante, la verdad, estoy encantada y les recomiendo. El envío tardó como nueve días. El envío a lo mejor es lo único que tienes que pagar. Pero no te sale tan caro, la verdad. O sea, puedes elegir el envío que quieras. Pero no sale caro. La verdad, sí me gustó. Si estás pensando en emprender un negocio. Este, te invito a que cheques la página. Y de verdad, espero que te guste. Yo quedé encantada con todo. Me encantadísima. Espero les haya gustado todos. Pero dígame, ¿cuál fue su favorito? En los comentarios. Yo les voy a decir mi favorito. Mi favorito fueron estos. Y los... Estos otros. Todos me gustaron más. Pero la verdad, estos, siento que estos estilos están bien bonitos. Y no los encuentro en cualquier lugar. Así que las veo pronto en otro video. Chequen en la descripción. Si tengo códigos de descuento. Cualquier cosa se los dejaré allá abajo. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!